Con el objetivo de fomentar la lectura entre los menores de edad, la Biblioteca Regional José S. Cernentex Melucan pone en marcha como cada año el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca. Jorge Gámez Romero, coordinador de esta biblioteca, comentó que mediante este programa se busca acercar a los menores a la lectura de una forma amena y divertida, método que ha resultado favorable y que sin duda representa un gran avance tomando en cuenta que México es un país que no lee. Jorge Gámez Romero comentó que este año cerca de 90 niños entre 6 y 12 años van todos los sábados a participar de múltiples actividades, las cuales finalmente llevan a los menores a leer algunos párrafos a vis de motivar el interés por la lectura. Pese a ello, reconoció que es necesario seguir fomentando el hábito de la lectura, no solo entre los niños, pues dijo que aunque existen nuevas tecnologías para poder acercarse a la lectura, nada se compara con poder consultar un libro. Para Apuntal informó Carolina Galindo.